Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy quiero hablarte de los factores principales de venta online. ¿Cuáles son esos motivos por los cuales los usuarios deciden comprarte a ti y no a la competencia? Vamos a ver en concreto uno que influye fundamentalmente en esa conducta de compra y es la confianza. Sí, efectivamente, la confianza puede ser un factor determinante para que un usuario acabe comprándote a ti en lugar de a la competencia. No solamente que te compre, sino que repita compra, lo cual es una gran noticia porque vamos a poder tener un cliente fiel durante mucho tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos de tener en nuestra web para que esa confianza se produzca? Una buena comunicación con el cliente, que el cliente pueda consultar lo que quiera, bien sean dudas acerca del producto, bien sea una consulta acerca de dónde está su pedido, etcétera, etcétera. Y que esta comunicación sea lo más directa y lo más sencilla posible para él. Obviamente, en este sentido, si miramos todos los canales, tenemos la comunicación vía telefónica, lo tenemos a través de formularios de contactos, pero también hay una parte fundamental que todo el mundo tiene ya. Además, lo tiene a un clic de dedo, que es en su smartphone y es a través de WhatsApp. Bueno, pues hoy voy a mostrarte cómo puedes instalar un plugin para poder tener un acceso directo de WhatsApp y que los usuarios puedan contactarte de forma sencilla y rápida. Mira, se trata de esto que vemos aquí. Ves aquí abajo a la izquierda este botón de WhatsApp. Si yo pulso aquí, me pongo directamente en contacto con la persona que hay detrás de esto, la persona de atención al cliente para poder hacerle cualquier consulta. Esto a través de móvil es muy útil. No se usa tanto en un desktop, en un ordenador de sobremesa, pero sí se usa mucho en móviles. Y ya sabemos que las visitas cada vez más van a llegar a través de dispositivos móviles, ¿verdad? Por tanto, es muy interesante que los usuarios lo puedan tener muy a mano. Vamos a ver cómo hacerlo en una página web o en una tienda online hecha con WordPress. Bueno, pues es muy sencillo. Si nos venimos a la parte interna de WordPress, nos vamos a Plugin, Añadir Nuevo y vamos a buscar uno que se llama WhatsApp Meet. Es este que tenemos aquí. Como ves, 200.000 instalaciones activas, lo cual significa que hay muchas personas usándolo y esto nos da cierta credibilidad, cierta confianza acerca del plugin. Bueno, pues vas a ver que es muy sencillo. Simplemente tenemos que instalar ahora. Lo activamos. Y ahora nos tendremos que ir aquí a ajustes, donde pone ajustes, join.chat. Esta opción que tenemos aquí. Al pulsar ahí se nos abre el panel de control para la configuración de este plugin y es realmente sencillo, como te decía. Simplemente tienes que seleccionar el país de ese teléfono en el que tú quieres instalar ese WhatsApp. Bien, en este caso España. Vamos a poner un número de teléfono cualquiera. Vamos a poner 666, 666, 666, por ejemplo. Después te da la opción de colocar un texto predefinido para el primer mensaje que te va a enviar el usuario, pero esto es mejor dejarlo en blanco para que el usuario envíe lo que quiera. Después una imagen, que ya por defecto viene el logotipo de WhatsApp, con lo cual lo ideal sería dejarlo así. Y después una serie más de opciones. Un texto breve. Bueno, aquí vas a ver toda la descripción de cada uno de los apartados. No tiene ninguna pérdida. ¿Dónde quieres la posición? ¿A la izquierda o a la derecha? Bueno, yo lo voy a poner en la derecha. Retardo del botón, que es el tiempo que va a tardar en aparecer ese botón en la web. Por defecto viene 3 segundos, pero puedes ponerle más si quieres o ponerle menos. Bien, vamos a dejarlo en 3 segundos, que está bien. Después tenemos la opción de que aparezca solamente en dispositivos móviles, que no aparezca en un desktop o en un ordenador de sobremesa o en un portátil. Y después tenemos la ventana de chat. Y aquí podemos configurar, como decíamos, el texto que podemos poner para que las personas se animen a escribirte en ese WhatsApp, para abrir un chat y poder comunicarte con ellos directamente. En fin, bueno, aquí tiene muchas opciones. Bien, esto es cuestión ya de que tú, una vez que lo instales, pues las veas una por una. Bueno, pues nada, le voy a decir guardar cambios. Y ahora me voy a ir a ver, en una pantalla aparte, cómo aparece este botón. Bien, aquí aparece. Perfecto. Si yo pulso sobre él, me va a abrir, porque estoy en un desktop, estoy en un ordenador de sobremesa, me va a abrir esta pantalla de WhatsApp directamente. Y obviamente este botón se ve genial en dispositivos móviles. Aquí abajo lo ves. Si yo voy navegando con él, voy viendo que el botón no se mueve, sigue estando siempre en el mismo sitio. Y si pulso sobre él, vas a ver cómo se abre WhatsApp directamente para que el cliente ya se ponga en contacto contigo y pueda mandarte la consulta o la duda que tenga. Por cierto, no lo he dicho todavía, ¿verdad? Suscríbete a este canal para seguir viendo vídeos como este. Ahora bien, ¿qué ocurre si en lugar de que aparezca el botón de WhatsApp queremos hacer un botón personalizado para que las personas pulsen ahí y directamente nos contacten? Pues no sé, a lo mejor no quieres que aparezca en todas las pantallas de tu página web, que esto también puede ser normal, y solamente quieres que aparezca en la página de contacto. Bien, bueno, pues únicamente tendríamos que hacer lo siguiente. Cuando estamos en esta pantalla, vamos a ver aquí la URL a donde nos manda. Bien, simplemente tendríamos que copiar esta URL, la copiamos, y una vez copiado nos vamos a ir a nuestra página web y lo que vamos a hacer es que vamos a crear una página nueva, ¿vale? Puede ser una página nueva o puede ser tu página de contacto donde quieras colocarla, o cualquier otra página donde te apetezca que aparezca ese botón únicamente. Bueno, yo voy a crear una página nueva, vamos a llamarla, pues no sé, por ejemplo, contacto con WhatsApp o algo así. Yo tengo el maquetador Page Builder, así que voy a poner aquí pues una fila, vamos a hacerlo rápido, ¿vale? Una fila con dos columnas, aquí le voy a poner, pues no sé, un texto cualquiera, vamos a ponerle esto mismo. Y vamos a poner aquí, contacta con nosotros por WhatsApp, ¿vale? Venga, hecho. Y ahora aquí le vamos a poner un botón, venga, este botón mismo. Y aquí lo único que tendríamos que hacer directamente es ponerle el texto del botón, contactar ahora, por ejemplo, yo que sé, y en la URL es donde tenemos que colocar eso que hemos copiado, esa URL, ese enlace que hemos copiado. Bien, aquí lo ponemos directamente, le damos a hecho y vamos a ver una vista previa de cómo está quedando y vamos a ver efectivamente qué es lo que hace. Bueno, pues aquí tenemos esta página, vamos a darle a contactar ahora y nos va a llevar directamente a esa página que hemos visto antes. Cuando pulsamos el enlace del botón de WhatsApp nos lleva exactamente al mismo sitio. Si vas a utilizar este sistema, te aconsejo que seas lo más rápido posible en responder. Ya sabemos que WhatsApp es una aplicación en la que todos estamos acostumbrados a enviar diferentes mensajes y que la respuesta sea más o menos inmediata. Así que no dejes mucho tiempo a un usuario sin responder, porque eso va a determinar perfectamente la experiencia de compra que ese usuario tenga contigo. Y si esa experiencia es buena, volverá a comprarte más a menudo. Y lo que es mejor, podrás recomendarte a otras personas. Así que ya sabes, hay que tener muy en cuenta que la confianza va a ser un factor determinante para que los usuarios acaben comprándonos y repitiendo compra. Si sabemos hacer una buena atención al cliente de forma rápida y efectiva, nuestras ventas van a aumentar. Bien si vendes productos en una tienda online o bien si vendes servicios de cualquier tipo. El contacto con el cliente es primordial. Nada más, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Éxitos! Adiós a a a a a a a a a Gracias por ver el video.